¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal Cedroy Y bueno, pues empezando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos De hecho me toca dar mi opinión Pues de una banda que apenas conocí en este 2023 Con un pequeño EP Si no, inclusive es un demo No estoy hablando de Sarmat Esta banda neoyorquina Que regresa también este 2023 Con su primer larga duración titulado Determiné Two Strike Pues bueno, como lo dije Yo conocía este proyecto este mismo año También este año salió su EP demo llamado Dubious Disc Si no me equivoco en abril Entonces, pues bueno La gran sensación que me dejó al escuchar el trabajo De hecho hace un álbum O bueno, una grabación que he estado yo escuchando De forma más o menos regular En todo este tiempo Que si bien no han sido muchos meses De hecho prácticamente nada más dos Pero, este, dos o tres más o menos Pero, bueno, no Fue un gran trabajo Que de hecho, pues al salir este álbum Este primer larga duración Pues bueno, me ha dejado con ciertas expectativas Que bueno, tengo con respecto A lo que es esta banda neoyorquina Obviamente, si tú ya viste El título de este video Esta es mi recomendación de la semana Y esta recomendación Pues consta de seis canciones 35 minutos de duración Es un álbum bastante económico En ese sentido Y sale de nuevo Paul Iboy Hangry Records Y pues, ¿qué puedo yo decirte Con respecto a este Determine to Strike? Pues sencillamente creo que La decisión adecuada Que pude yo haber tomado Y que fue la que tomé Es que me tomé toda una semana Para, este, darme la tarea De poder escuchar este debut Tanto con calma Incluso obviamente A conciencia Sobre todo porque, bueno, ¿no? Como lo digo Este, me dejó cierta Expectativa Obviamente Con respecto a lo que fue Su primera grabación Que si bien era un trabajo corto Pero bastante conciso Y lo que te puedo yo decir Es que este Determine to Strike En primera Es consecuencia O va En la misma línea De lo que fue Dubious Disk Y ahora Diciéndolo también De una forma más rápida Concreta Y el por qué Es mi recomendación De la semana Que pedazo De álbum Tenemos acá Un álbum Prácticamente perfecto Una grabación Impecable Sencillamente Creo que Al final y al cabo Como lo dije En el video De Dubious Disk Este proyecto Está proponiendo Trae propuesta Trae experimentación Trae originalidad Y aquí No solamente La siguen explotando Sino de que Prácticamente Desde principio A fin Mantienen totalmente Este sentido explorativo En ideas En ejecución En estructuras Siendo algo Tan distinto A lo habitual Que estamos Acostumbrados A andar Escuchando Aparte Yo creo que Comparación Con respecto A lo que fue Dubious Disk Y obviamente También guardando Distancias Porque no puedes Comparar En ese sentido Tal vez un EP Con un larga duración Pero sin duda Alguna Acá No es Nada tímido Con respecto A lo que La banda Está proponiendo Vamos Este Vamos por partes Yo creo que Bueno Lo primero que tengo Que comentarte Es que Este Este Larga duración Es la primera Parte De tres Que va a ser Lo que va a constar Con este Determinator Strike Al parecer Y honestamente Si este Es la primera Parte No me quiero Ni imaginar Como va a venir La segunda O la tercera Sencillamente Creo que Acá la banda Obviamente Sigue manteniendo Esa Idea Fusión Mezcla De lo que es El Tech Death Metal Más intrincado Progresivo Obviamente También En este Sentido Pesado Disonante Pero También Manteniendo Y creo que Eso es Mucho De lo que Hace Que esta banda Podría ser Este Incluso Parte Ya de Su sonido Como También Incluso Pues Parte De la Genialidad De la Misma Sería Esta Mezcla Con Fusión O más Bien Este Mezcla De la Improvisación Que te puede Brindar El Jazz Fusión De una Pero de una Forma Totalmente Explorativa En cuestión De ideas Y de hecho Estas ideas Me parece Que no solamente Llegan a un buen Puerto Me parece Que son Magníficas De principio A fin No se guardan Nada De verdad Creo que Este Aquí Aquí vas Aquí vas a Encontrar Un trabajo Que sencillamente Es Único Único En todo Lo que nos Está Presentando Aquí Si vas A tener Esta idea De improvisación Y obviamente Junto al Dinamismo Que te puede Brindar Este Pues Lo que es El manejo De progresiones La fusión De algunos Elementos Pues aquí Vas a tener Un trabajo Que sin duda Alguna Va a ser Todo Menos Monótono Menos Aburrido Menos Definitivamente Este Convencional Creo que Esa es Una de las Cosas que Más Se tiene Que quedar Claro Con respecto Al sonido De Sarmat Y en este Determinate To Strike Definitivamente Todo ello Empiezan a Explotar De una Mucha Bueno De muy De una Mejor Manera Ya estaba A punto De hablar Mal Pero bueno Instrumentalmente Ok De forma Instrumental Aquí vas a Encontrar Que Sarmat En este Determinate To Strike Nos sigue Manteniendo Prácticamente Los mismos Recursos Que nos Presentaron En la Grabación Anterior En este Dubious Disc Que pues Bueno Son guitarras Pero bueno Aquí la Guitarra También va a Tener Estos elementos Tanto disonantes Pero también Va a llegar A ser Intrincada No va a estar Únicamente Peleándose Porque veas Que esta es Una guitarra Este Intrincada En cuestión De velocidad Sino Intrincada En cuestión De ideas Porque Júntale Que ello Sigue Manteniendo Esa mezcla De base De base Rítmica Totalmente Yaceada Y técnica Tanto En la Cuestión Del bajo Como La batería Tienen Muchas Ideas Que van Explorando Junto A la Idea También De la Guitarra Súmale Que acá También Una De las Diferencias Que Podrías Notar Con Respecto Al LP Sería Que aquí El trabajo Vocal Me parece Que tiene Una Mayor Presencia No Solamente En cuestión Tiempo De Presencia En la Cuestión De Grabación Sino Que también Es mucho Más Explorativo En algunos En algunos Momentos Encuentras Una voz Un poco Más En tendencia A lo que Es Música Extrema En otros Momentos Me parece Que no Llega A ser Tan Extremo Pero Eso Es lo Que te Va A estar Brindando Súmale Acá Que también Tienes Este Una De las Decisiones Correctas Es que Aquí También Siguen Manteniendo La Cuestión Del Piano Siguen Manteniendo La idea Del Saxofón Incluso Trompetas Y Aparte De que Están Presentes Tienen Una Relevancia En las Pistas Que te Das Cuenta Que si Bien Aquí Los Músicos Por ejemplo Steve Blanco Es Pianista Y Uno De los Integrantes Pues Obviamente Es El Saxofonista Te Aquí Aquí Te Te Das Cuenta Que Estos Elementos Tienen Una Razón De Ser Que Son Tan Relevantes Para Lo Que Es El Resultado De Determinant To Strike Que Tienen Esa Importancia En la Mezcla La Misma Relevancia Que Tienen Que Tener La Guitarra El Bajo La Batería El Trabajo Vocal Y Aquí En vez De que Sientas Que Se Están Peleando Este Por En consecuencia De hecho Si Bien Creo Que Sobre Todo En El Sentido Del Piano Tiene Una Aportación Un Poco Menor A Lo Que Vendría A Ser Las Trompetas Y Saxofón Pero Sin duda Alguna Creo Que Todas Las Aportaciones De Estos Instrumentos Tienen Una Razón De Ser Y Están Bien Exploradas No Es Necesario Que En Todo Momento Estén Por Desado Por Los Otros Instrumentos Acá La Diferencia Con Respecto A Lo Que Fue Dubious Disc Es Que Aquí Encuentras Que En Determinator Strike Francamente Sarmat Me Parece Que Los Notas Mucho Más Libres No Se Si Podría Yo Decir Esa Esa Frase O Esa Palabra Más Bien Porque El Trabajo Se Siete Mucho Más Tanto Más Ambicioso Como Más Experimental Tanto En Este Sentido Como Lo Digo De Estructuras De Ideas Porque Aquí Francamente No Se Están Guardando Nada Me Parece Que Si bien Muchas De Estas Ideas También Me Da Entender Que Son Parte De Una Improvisación Pero Que Al Final Y Al Cabo Quedaron Ahí Y Que No Están Este Incluso Siguiendo Las Reglas Tradicionales De Lo Que Vendría Siendo La Regla Musical No O sea Aquí Por ejemplo Si este Sentido De Improvisación La Banda Decide Por ejemplo Utilizar Cierto Tono De Guitarra Lo Va A Hacer Si Va A Hacer Cierto Este Cierto Uso Por ejemplo De Saxofón Lo Va Hacer Si Necesita Hacer Mayor Dinamismo Lo Va A Seguir Manteniendo Entonces Te lo Repito No Me Parece Que Este Trabajo Es Mucho Más Ambicioso Que El EP Porque Sencillamente Aquí No Hay Reglas Estructurales Aquí Francamente Me Parece Que El Trabajo Es Lo Que Viene Diciendo No Manejando Jazz Libre Acá Hay Una Libertad Y Que Está Presente En El Sonido Del Álbum Francamente Dicho De Con Ellos Y Les Dijera Es Que Tú No Puedes Hacer Esto Musicalmente Francamente Me Parece Que Sarmat Lo Primero Quería Decirle Quieres Apostar Que Si Y Francamente Lo Harían Y Aparte De Que Tienen Esa Libertad Lo Hacen Lo Hacen De Una O Lo Explotan De Una Forma Tan Yo Creo Que Precisa Incluso Francamente Me Parece Que El Trabajo Resbala Como Mantequilla Tus Oídos O sea Sencillamente Nunca Lo Sientes Pesado Me Parece Que El Trabajo Sencillamente Va Fluyendo Conforme Va Pasando El Tiempo Y Sin duda Alguna Para Mi Este Album Si bien Creo Que Para Poder Apreciar Este Trabajo Francamente Necesitas Escucharlo Completo Escucharlo Como Un Todo Pero Yo Te Diría Que Si Hay Cuando Le Pones Este Determinada Que Por Ejemplo Hay Una Idea Totalmente Distinta Por Ejemplo En Una Pista Como En Herbated En La Sección Por Ejemplo De La Guitarra Que Tiene Otro Tipo De Tonos Obviamente Manejando La Disonancia Pero También Las Estructuras Y Como Se Va Acompañando Con La Instrumentación Así Como Incluso También La Pista Esta Arsenal Of Tyranee Que Vas A Encontrar Que También Tiene Este Sentido Como De Improvisación O De Idea Pero Ahora Con Respecto A La Sección De Vientos Y Te Estoy Dando Nada Más Dos Ejemplos Este Album Tiene Seis Pistas Francamente Creo Que Vale Mucho La Pena Que Puedas Escuchar Este Album Me Alegro Mucho Poder Le Haber Le Dado Pues Prácticamente Una Semana Para Poderlo Escuchar No Adelantarme Todavía Poder Hablar De Este Album Desde Incluso Cuando Salió Porque Creo Que Esta Definitivamente Para Mí Este Determinator Strike De Sarmat No Solamente Es Mi Recomendación De La Semana Sino Que Aparte También Va A Ser Uno De Los Trabajos Que Va A Estar Dentro De Mi Top De Lo Mejor De Este 2023 Francamente Creo Que Este Este Trabajo No Va A Ser Para Cualquiera Creo Que Es Un Album Un Poco Más Difícil De Digerir Por Toda La Cuestión Que Nos Están Presentando Toda La Complejidad De Intrincación E Ideas De Distintas A Lo Que Comúnmente Estamos Acostumbrados A Escuchar En El Metal Pero Pues Bueno Si Tienes Oídos Abiertos Una Mente Abierta A Escuchar Cosas Nuevas Y Sobre Todo Estás Buscando Propuesta La Propuesta Ahorita Está En Sarmat Determinate To Sprite Y Si Ya Lo Escuchaste Házmelo Saber En Sección De Comentarios Que Te Apareció Que Hasta Llevo